La tierna y querida infancia de Candice White Hay que recordar que hay algunos sucesos que afectan de manera psicológica a nuestra pequeña pecosa. Hay que entender de manera psicológica a una persona como Candice Blanca. No es sencillo vivir en la soledad. No es sencillo vivir sin padres y sin ese afecto real. A veces se tiene el afecto incluso de amigos. Pero no es lo mismo que el amor de un padre. No es lo mismo. Entonces, ninguna persona puede reemplazar a otra. Ni los actos, ni los hechos, ni los bienes. Entonces es indispensable entender. Todo el sufrimiento de esta chica y la valentía que tenía para mimetizarse con la realidad y convertirla, una historia triste, en un cuento de felicidad. Ya sabes, sonríe aunque estés triste. Si la vida te da mil maneras para estar triste, tú demuéstrale que hay un millón para ser feliz. Cien para estar triste. Veinticuatro mil para ser feliz. Siempre sonríe. Porque lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Y cuando la muerte les llega a las personas, es indispensable para eso tener una ideología y seguirla al pie de la letra. La paz y la tranquilidad para los mortales sería creer en un Dios verdadero. Creerlo con fe. Para cuando ya sepamos que, como parte de la vida, la trascendencia del ser humano, podamos entender que es parte de la naturaleza y del ciclo sin fin. Todos vamos para allá, pero iremos con el entendimiento de que todo tiene que suceder. En algún momento nos toca a todos. Así que sonríe, sonríe aunque estés triste. Este episodio va a ser muy bonito porque en este episodio va a llegar nuestro príncipe de las rosas. Pero ya iremos para allá. Candy tenía que vivir con estas dos víboras venenosas. Era la compañera de juegos de Elisa. Y ella intentó hacer su parte, pero Elisa se encargaba siempre de hacerla a un lado. Entonces, bueno, por más que quisiera. Siempre le ponían trampas, la humillaban, la hicieron arrodillarse pidiendo perdón, pero de rotichas. Y ella, siendo consciente de que necesitaba estar ahí, lo hizo. Se agachó, se arrodilló y dijo, discúlpenme. A veces en la vida, a veces, solo a veces, es bueno tratar de dejar esas, esos orgullos y esas motivaciones y tirar la toalla simplemente para darle gusto a los demás. Uno en su interior y en su haber uno dice, no, es que yo me amo, yo sé cuánto valgo, pero voy a hacer esto porque lo necesito. Parte de vivir la vida de pronto con hipocresía o tratar de superar las pruebas o recordando que en algún momento, siempre y cuando uno trabaje por el buen porvenir, uno recuerda y piensa siempre que llegarán momentos mejores. Después del camino de la oscuridad, llega la luz. Dicen por ahí que entre más oscuro se hace es porque está muy pronto a amanecer. Muy pronto a salir el sol. Así es, chicas, cuando estén muy tristes y su vida esté muy complicada, recuerden que al final del túnel está la luz. O el ejemplo simbólico de cuando la noche es mucho más oscura es porque ya está pronto a amanecer. Ya está pronto a salir el resplandor, los rayos del sol. Así como a esa analogía. No se rindan, por favor. Ya sea que estemos pasando por un momento difícil, con la pandemia, o algún acontecimiento del planeta Tierra. Ya saben, al final de la oscuridad está la luz del túnel. Y eso se decía ella sí misma. Una vez estaba tan triste porque la habían humillado que Candy corrió llorando por todos lados. Y estaba tan triste que subió a lo alto de una colina y estaba llorando demasiado. No sabía qué hacer, la verdad. No era una persona tan negativa como para pensar. Un pensamiento moderno de quitarse la vida. No, la vida es maravillosa. Ella siempre lo ha sabido y ha sido criada por personas maravillosas que siempre le han enseñado el amor de Dios y las cosas bonitas de la vida. Entonces, nada. Tratar de sobrellevar estos sentimientos. Y qué mejor manera que a veces llorar. Llorar a veces es un desahogo del alma. A veces es una liberación. ¿Llorar es tan necesario a veces? No todos podemos llorar. No todos podemos llorar porque muchas veces somos tan autosuficientes y conscientes de las cosas que están ocurriendo que sencillamente le hallamos el trasfondo a cada suceso y cada cosa y decimos, bueno, ¿y para qué llorar? Es una parte de la mente más avanzada. Espero que algún día lo comprendan. Pero a ella todavía le faltaba mucho pelo pa' moño. Entonces, estaba aprendiendo a vivir. Y lloraba a lágrima viva. Y sobre todo estaba llorando porque la estaban haciendo sufrir. Ella se percató que esa era la intención de esos individuos tan viles y rastreros. Hacerla sufrir. Y en un punto de su historia dijo, no más. Yo no voy a llorar para no darle gusto a mis enemigos ni a nadie. Estaba llorando muy triste y se resbaló. Ella iba a leer una carta. Su amiga Annie muy poquito le escribía, pero cuando le escribía estaba feliz. Y, bueno, las cartas de Annie no eran tan alentadoras, por lo menos ahí. Una cosa pretenciosa, como por cumplir. Pero eran las cartas especiales que le enviaba la señorita Pony y la hermana María. Sus dos mamis. Su verdadera familia. Por más que el tiempo pase y conozca a mucha gente, nadie será para ella tan importante como a sus dos mamis. Las que siempre la alimentaron y la cuidaron cuando era pequeñita. Estas tenían un valor muy importante, no solo simbólico, sino psicológico y el agradecimiento total por estos dos seres. Entonces, estaba llorando a amar vivo cuando ella iba a leer su carta. Y apareció un príncipe hermoso. El hombre más dulce y maravilloso que hubieran encontrado sobre la faz de la tierra. Era un hombre con unas piernas torneadas. Apenas estaba empezando a desarrollarse. Era un joven que apenas, incluso le estaba empezando a cambiar la voz de su garganta. Los ojos se estaban poniéndosele más pechos y su cabello resplandecía con los rayos del sol. Y vestía un traje escocés. Y tocaba muy bien la gaita. Tocaba muy bien la gaita porque era parte de la herencia. Herencia. Parte de la herencia y la cultura de toda su familia. Fue que él quiso seguir ese destino y ese camino. Y se le había impuesto ser jefe del clan Andri. Porque ya todos sabemos eso. Él tenía la responsabilidad de ser el jefe, pero aún no quería asumir esa responsabilidad. Así que se mantenía en secreto. Y mantenía privado de su libertad en cierto sentido. Como había dicho anteriormente. En una jaula de oro. Solo que él no estaba tan sometido como Candy. Él no vivía maltratos ni humillaciones. Pero esas tierras eran de él. Más poderoso que incluso esas dos víboras venenosas rastreras. De Elisa y Neil. Y la mamá. Más poderoso porque era el jefe del clan Andri. Nada más y nada menos. Pero aún escrituramente. Lógicamente. Todavía no se le había concedido. A puño y letra. El traspaso de sus funciones y sus bienes. Pero más sin embargo la gente ya sabía que todo era de él. Y entonces es con una voz suave, pero un poco ronca. Apenas era un chico que se estaba desarrollando. Imagínense. ¿Por qué lloras, pequeña? ¿Tú quién eres? No llores, pequeña. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Él todavía no hablaba así como un hombre. Dios mío. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy. No, porque la voz todavía no la había cambiado. Era un niño, así un joven. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Su voz apenas estaba empezando a madurar. Y ella le dijo que parecían caracoles. Lo que sonaba de su gaita. No son caracoles, caracoles, ¿dices? Parecen caracoles arrastrándose. ¿Qué cosas dices? ¿Y por qué usas pollera? Eres un varón. No, es que ese es un traje escocés. Bueno. Les voy a contar una historia personal. Un día yo estaba haciendo videos aquí para el canal del Príncipe de la Colina. Dios mío. Y yo me había puesto el traje de William Albrandry. Entonces me había puesto la falda. Pero la niña se me salió de la casa. Y yo me salí con la falda. Y pasó un señor en una moto. Y el señor me vio y empezó a reírse. Un hombre con falda. O sea, eso es una cosa que... Es que no se puede entender. Porque estamos en una cultura diferente. Además, hay gente que no sabe lo que es ese... ¿Qué? ¿Qué había dicho yo? El escocés. Ah, sí. Lo que era la cultura de los escoceses, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos manejan? ¿Por qué se ponen falda incluso? Curioso. Bastante curioso. Hay gente que incluso si usan sus faldas. Pero es ese estilo. También incluso se quiere imponer como moda usar falda. Pero es algo que no se concibe. Porque hay quienes dicen que incluso es mucho más práctico que un hombre tenga falda que una mujer. Usted hace muchísimos años atrás. Mucho antes que la mujer. Pero bueno, la cultura y... Y las sociedades y en lo que nos establecimos modernamente. Entonces eso es lo que ya está escrito. Entonces, eso fue lo que pasó. Esa fue mi pequeña historia. Dios mío. Yo me fui a recoger la niña rápidamente y salí con la falda. Dios mío. Y yo dije, no, pues como no le va a dar risa si salgo con falda. Y yo dije, niña, pero eres mucho más linda cuando ríes que cuando... Y empezó a hacer una brisa muy fuerte y arrojó la carta de Candy. Muy... Mi carta. La alcancé. Y cuando se volteó. Porque la historia era que él se le había escapado a George. Él lo tenía aburrido, Dios mío. Ay, no, George. Siempre me está persiguiendo. No me deja hacer nada, George. Señorito, venga que tiene que aprenderse aquí la lección. Además, estamos... Estamos aprendiendo álgebra a nivel número tres. No, pero no, pero... Claro. Una persona súper preparada. Más preparada que un yogur. Dios mío. Y bueno, Candy se solucionó, pero... Pues él no se había dado cuenta que había botado su broche de oro. Y Candy lo recogió. Era el broche del príncipe. Su príncipe de los cuentos. Su salvador. Si nos vamos en una razón psicológica. Ella era muy pequeña para enamorarse. Pero muchas chicas tienden a enamorarse a temprana edad. Porque no tienen un padre que les brinda el cariño necesario. Porque obviamente les pica la cucaracha. Cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Pero es un factor psicológico también. Depende mucho también de la persona. O buscan el refugio y el cariño. El padre que no tuvieron lo buscan en un hombre. En un compañero sentimental. Actualmente tengo un primo que se burlaba mucho de la hermana. Porque ella se ve enamorado a los 13 años. Y la embarazaron a los 14. A mí me parece una aberración. A mí. Y siempre lo dije. Y él ahorita está con la muchacha. Él tiene 17. Y la muchacha tiene 13. La misma historia. El pez muere por la boca. Entonces, ¿de qué te ríes? Si vas a cometer el mismo error. Dios mío. Pero bueno. Cada quien sabrá. Las chicas de hoy en día. Pues se enamoran muy jóvenes. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo en que esperen a que cumplan 18. Porque entonces ya están demasiado mal preparadas. Para un mundo real. Y cuando lleguen y se enamoren. Se van a entregar a plenitud. Y entonces se van a estrellar más duro contra el mundo. Yo opino que, claro. Pero sin necesidad de más. Algo súper sencillo. Transparente. Y bien estructurado. Bien hecho. Con el consentimiento de los padres. Mira que es que voy a tener pareja. A partir de los 15. Y con muchachos de la misma edad. Nada de tipos de 30. Ni de 27. Ni de 20 no sé cuánto. Ni de 40. Me parece eso. Una aberración. Con menores de edad. Me parece una aberración. ¿Oyeron? Pero bueno. Ella se enamoró de este chico. Y pues. Ella era pequeña. Pero no tanto tampoco. Tendría en ese momento. Como unos 10 años. Por ahí. Es un príncipe de los cuentos. Le llevaría por lo menos unos. 10 añitos. 7 años. 7 por ahí. Pero bueno. Así es. Ella siempre adoraba a su príncipe. Soñaba con él. Estaba muy enamorada. Era un amor. De juventud. Un amor de juventud. No lo pueden entender todos. O posiblemente muchas de ustedes han vivido el amor de juventud. No sé si recuerdan cuando ustedes se enamoraron en el colegio de alguien. De algún chico. O si tuvieron algún enamoramiento. Yo como anécdota personal les puedo contar que yo de niño sí tuve novias. Y a veces ocurrían cosas así como fugaces. Pero yo no tenía ninguna mala intención. A veces ella. Ay no que. Una vez se me acercó una chica y. Pues póngame que ahora le voy a contar una historia. Le va a parecer impresionante. Yo me cambié de colegio. O sea no me van a creer. Pero así fue. Yo ahorita me. A mí me pasó lo del patito feo. Lo del patito feo pero al revés. Dios mío. Yo era como el patito feo invertido. Yo era como un cisne pero me devolví. Me volví feo. Sí no sé qué. Pero yo llegué. Yo me cambié de colegio y yo llegué a. Pues a otro colegio. Y cuando yo llegué al salón. Me rodearon cinco chicas. Y me dijeron todas. ¿Cuál de nosotras le gusta más? Así. Y yo. Y yo. Yo elegía. Yo la admiré rápidamente. Y yo elegí a la chica que tiene los ojos de color verde. Tiene unos ojos muy hermosos. Color verde. La chica se llama Rosa. No la volví a ver nunca más. Y entonces. Sí era. Me parecía muy bonita. Yo la miré a todas y me elegí por apariencia física. Además yo pues todavía era un niño. Yo le dije. Pues me gusta ella. Y desde ahí ella era mi novia. Pero no más. Sin besos. Sin nada. O sea. No sé. Era algo así como tan raro. Si acaso un besito por ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Otro día. Así como. Que estaba ya en otro curso. Todos. ¡Ay! ¿Qué los novios? ¿Qué los novios? Y yo no sabía nada. Oiga. Oiga que ella es su novia. Y bueno. Ya terminó siendo mi novia sin yo saberlo. ¿Cómo la ven? Y entonces un día me dijo. Pero ese novio mío si se hace el tonto. ¿No? Ni siquiera me besa ni nada así. Y yo no es que fuera el galán. Pero bueno. Pero bueno. Cosas que pasan. Y yo en mi mundo. Yo nunca pensaba en eso. Ni nada. Normal. Pero esta chica Candy se enamoró de su príncipe. Las rosas. Eso es para que recuerden el amor de juventud. Esa cosa tan anhelada. Ya cuando. Dicen los memes de Facebook. El hombre. Ahí es cuando el hombre se entrega mucho a una mujer. Sinceramente. Ella lo rechaza. Muere un verdadero príncipe. Y nace un cobarde y un canacha. Pero yo digo que es lo contrario. No tiene por qué ser así. Uno puede tener malas experiencias. Y uno puede seguir siendo el mismo hombre verdadero de siempre. Más bien. Uno lo que no tiene que hacer. Es. Y me parece molesto. Que una persona se enamore. Y crea que porque entrega todo su ser. Y hace cierta cantidad de cosas. Ya con eso va a ser correspondido. Me parece que no. Las mujeres también tienen derecho a elegir. Ni más faltaba. Imagínense. Toparse con algún canalla. Bastardo. Un tonto. Etcétera. Y es pueden elegir. Ni modo. Es que yo te he dado todo. Y todos los regalos que te he dado. ¿Y qué carajos, hombre? Ellas tienen derecho a elegir. En eso sí. Yo es lo que opino. Por eso. Cuando dicen que la free and son. Me parece que el término está. Muy mal estructurado. Y diseñado para una sociedad. Que no puede superar pérdidas. No puede superar pérdidas. Ni entender lo que sucede. Ni la razón. Ni la causa. Ni demás. Uno tiene que ser un hombre verdadero. Ah, no. Es que me rechazo. Porque es que no me quiere. Porque es que no le gusto. Ya está. Uno no puede forzar a nadie. Cuando dicen la free and son. Me parece un término. Mal estructurado. En esta sociedad moderna. Y me parece. Sí que está. Como fabricado. Para molestar. Para dañar. Para hacer que la mujer. Era la culpable. Y demás. Pero ¿por qué hombre? Si es que también.